El Instituto Boliviano de Comercio Exterior ve en positiva esta noticia y aseguran que el presidente Arce debería implementar políticas en contra de los bloqueos. Desde el INSS se manifiestan que son buenas noticias que el gobierno paraguayo mantenga la invitación al gobierno boliviano de ser parte del corredor bioceánico. Desde que el presidente paraguayo ha comunicado a su homólogo boliviano su intención de invitar a nuestro país a ser partícipe de este corredor interoceánico del cual tanto se ha hablado en las últimas dos semanas que está construyéndose entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Es natural que ello ocurra cuando Bolivia es un punto obligado de paso en el centro de Sudamérica. Nuestro destino histórico, geográfico, geopolítico, geoeconómico tiene que ver con ser un país de contacto, tiene que ser con un país de integración. Indican que ahora es momento de accionar y demostrar que Bolivia es un país que soluciona los problemas dialogando y no con conflictos entre nosotros. Lo que ahora corresponde es pasar a la acción y la acción tiene que ver con construir super carreteras, con pacificar al país, con crear una cultura que no sea la del bloqueo, con que entendamos desde los gobernantes hasta los gobernados que un país serio resuelve sus problemas a través del diálogo.